Hola, soy David Pestaña, jefe de servicio de anestesia y reanimación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Estamos en Mauritania en calidad de asesores para intentar mejorar el tratamiento de los pacientes COVID. En mi caso me voy a dedicar a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, llamadas aquí reanimaciones. En Mauritania existen unos 19 anestesistas reanimadores en total en todo el país, de los cuales 14 están concentrados en Norchot, la capital. Por lo tanto, el trabajo es en pruebo, hay que mejorar mucho la situación basal, tanto en formación de personal como material.